Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren excelente el día de hoy. Me presento, mi nombre es Mariana Elpuche, por si ustedes no me conocen. Les doy la bienvenida a este canal de belleza. Y chicas, el día de hoy les traigo mi rutina de skin care. Les voy a mostrar mis productos de cuidado de la piel, así favoritos. Los que traigo ahorita utilizando mucho, mucho, mucho. Y un maquillaje natural, lo que yo hago normalmente todos los días. Así que si te interesa saber, quédate viendo. No te olvides de suscribirte a este canal, suscríbete que es gratis. En apoyo, comparte, darle like, muchos, muchos likes. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Y bueno, voy a estar utilizando este tónico facial relajante de la marca Simple. La verdad es que este tóner me gusta muchísimo porque aparte de que es libre de alcohol, siento que es muy noble y muy gentil. Y me gusta como me deja la piel. Lo estoy aplicando con una almohadilla por todo mi rostro. Y sí, chicas, la verdad es que sí me encanta ese tónico. Aplico en mis labios un poco de la vello. Este me encanta porque es de durazno, hidrato mis labios. Eso es muy importante, chicas, hacer todos los días. Aplico mi serum. Este es de la marca Garnier, el Express Aclara Vitamina C, chicas. Me encanta. La verdad es que ya lo traigo ahora sí de uso porque es uno de mis favoritos. Me encanta como me deja la piel. De hecho, ya tengo un videíto hablándoles más a profundidad de este producto por si les interesa. Y te deja la piel súper fresca. Ok, de ahí vamos a aplicar mi cremita de contorno de ojos de la marca Revitalift de L'Oreal Paris. Este solamente te hidrata el contorno de ojos. Eso es lo único que hace este productito. Me lo pongo gentilmente en el área de contornos. Arriba en mis párpados. Muy, muy gentil porque esa área, recuerden, chicas, que es un área muy, muy, muy delicada. De ahí voy a aplicar esta cremita de Pons que la verdad me encanta. Es la Fruity Hydra Fresh. Es un gel hidratante. Este es de pepino. De hecho, tengo el de pepino y el de sandía. Y la verdad es que son de mis favoritos. Es una crema que la verdad la absorbe súper bien la piel. Lo recomiendo para pieles mixtas. Y me encanta, me encanta. Te hidrata muy, muy rico la piel. Yo lo pongo por todo mi rostro y también si me sobra, me lo pongo por todo mi cuello. Después voy a estar aplicando este de la marca Isdine, que es el Foro Ultra Siem. La verdad es que como voy a hacer un maquillaje natural, no me gusta cargar mucho la piel o ponerme una base. Prefiero utilizar un protector solar con color. Y este es genial porque se adapta al tono de tu piel. Aparte tiene protección solar del 50. Lo aplico por todo el rostro con una esponjita. Este sí no lo llevo hasta el contorno de ojos, chicas. Porque como contiene un poco de alcohol, a mí en lo personal como que me irrita. Entonces no lo subo hasta el contorno de mis ojos. De ahí lo aplico por todo el resto de mi rostro. De hecho sale en uno de mis videos de productos dermatológicos. Y la verdad es que sí me gusta muchísimo. Lo recomiendo bastante. Te deja la piel muy, muy, muy bonita. De correctores voy a estar utilizando de la marca Mary Kay. Uno que es un corrector para iluminar. Que tiene como un subtono duraznito. Y este lo aplico primero para contrarrestar esas ojeras que me cargo, chicas, de Mapache. La verdad es que sí recomiendo mucho los correctores de Mary Kay. Son de cobertura media-alta. El precio la verdad es que es muy accesible. Yo llevo mucho tiempo utilizándolos y la verdad es que me gustan más como para el día al día. Ok, después de que difumino ese corrector, pongo un poquito en mis párpados. Voy a pasar con mi segundo. Y este tonito que estoy utilizando es el Light Beige. Este ya tiene un subtonito amarillo. Y ahora sí ya lo aplico muy, muy bien. Para corregir, iluminar en la frente, en mi mentón, en el puente de mi nariz. Y estoy utilizando la esponjita de Beauty Creations. La verdad es que esas esponjitas son muy, muy, muy económicas. Y la verdad es que son muy, muy buenas. Empiezo a difuminar, pam, 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 sí, 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 cómo no, apúrate, Mariana. Si ya llegaste a este punto del videíto, pues suscríbete, suscríbete, no pasa nada, no te cuesta nada. Comparte. Ok, sentí que me tardé una eternidad difuminando. Y voy a estar después contorneando. Voy a darle como esa calidez a mi rostro. Más que contorno, como que quiero broncearlo. Y voy a estar utilizando el de Amor Us My BF Made Conceal. En el tono Honey. La verdad es que como alcanzan a ver es un tonito muy cálido con un subtono naranjita. Y voy a empezar a difuminarlo con esa brochita. Creo que es de Adara. La verdad es que las brochas de Adara Paris son muy, muy buenas. Y sí, chicas, empiezo a difuminarlo. Solo como para devolverle esa calidez al rostro. Voy a estar aplicándolo en mis pómulos y en mi cien. Difumino también en mi nariz para contornearla un poquito. Para hacerla más delgadita. Y un poquito en la papá de Ux. Voy a pasar con mi rubor. Voy a estar utilizando el de la marca... Ay, me picaba la nariz. Disculpen ustedes. El de la marca She Glam. En el tono de Boat. Y con un puntito que pongo es súper más que suficiente. La cobertura es muy buena. Me encanta el producto porque se difumina súper, súper fácil. Y la verdad es que ese producto de la marca She Glam me gusta mucho, chicas. Ya lo he utilizado en otros videos. Y la verdad es que sí se los recomiendo muchísimo. Me encanta. De ahí voy a estar sellando todo esto. Primero voy a pasar muy, muy, muy bien mi esponjita. Para sellar con el polvo de Bisu. Los polvos translúcidos. Este es en el tono 01 Chuck Mold. Ya tiré todo. Soy un desastre. Y lo voy a aplicar con una borlita. Vuelvo a pasar mi esponjita. Y voy a aplicar. Voy a sellar todo eso con una borlita. Y solo lo voy a aplicar en donde puse el corrector. A toquecitos. Pam, pam, pam. Y de ahí voy a pasar a... Oh my God. Me tardo una eternidad, chicos. A pasar a poner un poquito en mi frente. De hecho, ya con lo que tengo en la borlita ya no agarré más producto. Solo estoy sellando donde me sale más la grasita. De ahí con una esponjita. Con una brochita. Retiro el polvo para pasar a sellar mis contornos. Y voy a estar utilizando el de Maybelline. El City Bronzer. La verdad es que ya este es una subtonalidad un poquito más fría. Este es en el tono Light Warm. Y voy a estar sellando lo que puse en crema anteriormente. Y ya esto le devuelve como que más calidez a mi rostro. Contorneo un poquito mi nariz. Para hacerlo un poquito más respingadita. De ahí voy a pasar con un producto de The Balm. El bronceador de Bahamamama. Este ya es un poquito más oscuro el tono. Y ahora sí voy a definir un poquito más mis pómulos. De hecho, se nota la diferencia del primero que apliqué de Maybelline con este. Y la verdad es que también este es uno de mis bronceos favoritos de la marca de The Balm. Bueno, sello mis párpados porque también con ese mismo producto voy a estar contorneando mis ojos. La verdad es que los productos de contorno en polvo me gusta también utilizarlos para los ojos. Cuando algo más de día a día o cuando algo más natural, por así decirlo. Porque lo único que hago es contornearlo. Y también aplico un poquito en la parte de abajo. Para que no se vaya esa parte muy desnuda. Y también como que al mismo tiempo cubrir un poquito mis líneas de expresión que me cargo. Paso a mi ruborcito de Mary Kay. Ese es en el tono Strawberry Cream. Y la verdad es que me encanta ese ruborcito. Tiene como que sus pequeños destellitos dorados. Y la verdad es que siento que va muy bien con el que apliqué anteriormente de Chiclam en crema. Voy a estar sellando todo esto con el fijador de maquillaje de Yuja. Este es un spray matificante para que todos los polvos se asienten muy muy bien en el rostro. Y de ahí voy a estar pasando a ese iluminador de L'Oreal que uff es de la VIE Glow. Es uno de mis iluminadores favoritos del super. Y estoy agarrando ese como doradito champagne. Y la verdad es que me encanta muchísimo. Ya tengo tiempo con esos iluminadores. Y la verdad es que siempre regreso a ellos. Son muy muy bonitos. Los aplico en mi pómulo. Vean que bonito iluminador. De ahí voy a estar haciendo mi cejita. Voy a estar haciendo algo muy muy natural del día a día. La verdad es que este plumín de la marca Bisú en el tono castaño cenizo. Es de mis productos favoritos de la marca. Llevo años utilizando ese plumín de cejas. Y el tono castaño cenizo la verdad es que me va muy bien con el color de mi cabello. Y cepillo mis cejitas. La verdad es que solamente como que las doy, este, las contorneo. Y relleno las partes donde necesite. Llenar. Y de ahí chicas voy a estar utilizando ese gel de cejas de espinela. La verdad se los súper súper recomiendo. Te deja la ceja tal cual como, o sea, tal cual así, peinadita. Así te dura la ceja. La verdad es que es un muy muy buen producto de esa marca. Se los súper súper recomiendo. Si ustedes están buscando un gel de cejas, ese es ideal. Enchino mis pestañitas. Es enchinador de Kevin Aquan. Tengo años con él. La verdad es que sí tiene su costo. Pero la verdad es que, la verdad, te dura muchísimo. Voy con mi máscara de pestañas, chicas. Enchino muy 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 bien mis pestañitas. Ok. Ay, creo que sí, ahí me había lastimado con mi dedo. De hecho me empezó a llorar el ojo y miren. Ay, no. Soy una loca. Paso a hacerme mi delineado de todos los días. Utilizando ese productito de Terramar. La verdad es que ese plumín de este delineador en formato plumín es buenísimo. Y me encanta la puntita porque te hace súper súper fácil el delineado. De hecho, el delineado no me lo llevo hasta el lagrimal. Solo como que medio lo difumino hasta ahí la mitad de mi ojito. Aplico máscara de pestañas, otra de mis favoritas de la marca Bisu. Es a prueba de agua. Esa máscara de pestañas, la verdad es que me encanta, chicas. No me baja el rizado. Y yo la verdad es que tengo pestañas así, hacia abajo de aguacero. Y la verdad es que se me dura muchísimo el rizado. Llevo mucho tiempo también utilizándolo y se los súper recomiendo. Es una de mis máscaras favoritas. Apliqué también máscara debajo de mis pestañitas. Solo que ya no se los enseñé. Y ya estamos casi por terminar, chicas. Aplico de nuevo mi spray fijador de Yuya. Me gusta porque la verdad sí te deja como ese efecto mate en la piel. Se pilló mi cabellux otra vez. Y por último vuelvo a aplicar la de yo, pero en el tono Cherry. De hecho, es uno de mis favoritos, la verdad. Me encanta. Ya no aplico labial, así nos vamos. Y listo, chicas. Ese es el make-up terminado junto con mi rutina de skin care actual. Espero les haya gustado muchísimo. No se vayan sin suscribirse. Les mando un beso. Adiós.